¿Cómo andan muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¡Qué bueno! Yo no, porque grabé el video de más de 50 minutos y me di cuenta que no salió el audio. Bueno, así que si me notan medio ya con la voz medio gastada, disculpen. Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar siguiendo la discografía de Dave Bowie, pero no con un disco de él, no un disco de él, sino con el primer disco, el disco debut de hip hop llamado Te Idiot, el disco debut de su carrera solista, ¿bien? ¿Un disco qué? ¿Por qué está acá? Bueno, porque no solamente Bowie fue el productor, sino también que hizo la música de todo el disco y hip hop hizo las letras y las melodías de casi todos los temas menos uno. Bien, entonces se podría decir que este es más un disco de Bowie que hip hop y muestra lo que iba a ser la futura etapa berlinesa de Dave Bowie. Bien, si ustedes quieren que sigamos con la discografía de Dave Bowie, 100, 150 likes en este video, tranquilo, sé que mucha gente no vendrá para decir, ¡Hip hop no es Bowie! Hay que leer un poquito, mucho. Hay que leer un poquito. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver. Acá lo voy a dividir en dos etapas la historia, porque por un lado tenemos la historia de Bowie y por el otro lado tenemos la historia de hip hop. Vamos a intentar centrarnos y enfocarnos en la historia de hip hop porque después la de Bowie la vamos a seguir en low. ¿Bien? Tengamos en cuenta eso. Station to Station fue un exitazo en Estados Unidos y en parte también en Europa. A Bowie le va muy bien en todas las giras. Son giras jodidas, difíciles por lo que eran sus vicios, pero vamos a enfocarnos un poquito más en hip hop. ¿Qué ocurre con hip hop? ¿Por qué desde el año 1973, 1974, no sacaba material, no hacía giras, no hacía nada? Bueno, porque en realidad hip hop cayó en desgracia después, o seguía en desgracia. Digamos que Rap Power, el último disco de los estuyes, no lo salvó de todo lo que le ocurría. ¿Bien? En parte por culpa de él, ¿Bien? Por sus adicciones y todo lo demás, pero también por una cuestión de que su música no era entendida en ese tiempo. ¿Bien? Saca Rap Power, Rap Power sale con la mezcla de Bowie, que después si Pop la criticaría, ¿Bien? Su relación no era tan, tan fluida, tan buena en ese tiempo. Hace un recital, lo apuñalan en ese recital, después, dos años después, termina preso. ¿Y saben por qué termina preso hip hop? Por robar manzanas y sal. No estoy exagerando, ni estoy, por eso mismo, fue preso seis meses por robar manzanas y sal. Y la vida de hip hop era cuesta abajo, completamente. Él sentía que no tenía amigos, él sentía que no había forma, no había manera de que su carrera despede, ni que ya se tenía que dedicar a la música. Él estaba esperando directamente que de una raya termine, o tomó her, digamos de una forma. ¿Y saben quién fue el que lo volvió a contactar con Bowie? El que le vendía la merluza a Lodo. Le vendía a uno, le vendía a otro, bien. Y Bowie quiso contactarse de nuevo con Iggy de esa forma. Vamos a aclarar y vamos a ir un poquito a la historia de Bowie. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué Bowie quiso volver a contactarse con Iggy después de haberse ido a vivir juntos a Los Ángeles, haberse peleado, haberse separado de nuevo, y qué sé yo, qué sé cuándo? Bueno, lo que ocurre es que Bowie conoce y se pone al día con la música alemana. Con el rock alemán, con el class rock, más que nada con dos bandas en particulares que a Bowie le volaba la cabeza en ese tiempo. Kraftwerk y New. Preferentemente New, si uno escucha los discos que iba a sacar después Bowie. Y eso a Bowie le cambia la perspectiva de cómo componer. Pero él, lo extraño y el mambo que tenía y el trip que tenía, era que no iba a ser para su propia música, sino que la idea de ese cambio de rumbo lo pensó para Iggy Pop. Él pensaba que el próximo paso que tenía que dar su amigo, porque lo consideraba su amigo por más peleas, ¿vieron que con tus mejores amigos te terminás peleando cada dos por tres? ¿No? Bueno. El próximo paso que tenía que dar Iggy Pop era ese sonido. Entonces le habla a Tony, Tony el que vendía Iggy Pop, le dice, che, avísale ahí que quiero hablar con él. No había Whatsapp en ese día. El Whatsapp era que te vendía la... Bueno. Entonces va el chabón y le dice, che, Iggy, Bowie quiere hablar con vos. Bowie quiere hablar con vos, quiere, no, qué sé yo, qué sé cuánto, el otro, qué sé yo, qué sé cuánto. Y lo termina yendo a buscar Bowie. Consigue la dirección y lo va a buscar. Y lo va a buscar con la idea de una canción. Para mostrarle una canción a Iggy, que era una canción que había hecho con Carlos Salomar, llamada Sister Mignan. ¿Le suena? ¿Le suena Sister Mignan? Bueno. Va con esa canción y le dice, mirá ahí, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Tanto tiempo? ¿Qué sé yo? Bueno. Le dice, mirá, yo tengo este tema. Si a vos te gusta este tema, es para el lado que, quiero que vayas y quiero que hagamos un disco juntos. Y Pop dijo, este de nuevo, lo mismo, qué sé yo. Si me cagaste el disco de los Stones, me lo cagaste vos. Que tenía un poquito de razón. Me lo cagaste vos el disco de los Stones. Pero déjame escuchar, a ver, escucha, y el sonido le cambia completamente la perspectiva a a a a Pop, ¿no? Dice, esto está buenísimo, ¿de dónde lo sacaste? Dice, no, escuchame, ahí empezó, escuchame, qué pin de pan. En realidad, eran sonidos que había sacado de Alemania, ¿no? Y le dice, vos te venís conmigo a Europa, vamos a Alemania y vamos a hacer tu disco. Vamos a hacer un disco que sea tuyo. Y con estos sonidos, la base va a ser este sonido. Yo tengo varias canciones para mostrarte, vos le pones la letra, vos le pones lo que le tenés que poner y lo terminamos sacando como un disco de hip hop. Y ahí, Y desconfía. Y dice, esto es demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Pero, también Bobby le deja una caja de vinilos. Le deja una caja de vinilos que tenía que ver con los singles de los Ramones, con diferentes bandas que mostraba que el movimiento new yorkino que estaba saliendo en ese tiempo tenía muchas referencias a los Stoosh. Que como que los Stoosh habían sido aceptados y eso le levantó el ánimo y el ego a Iggy y le dijo a Bowie, más adelante, sí, me voy con vos a Europa. Volvamos a Europa, vamos a conquistar Europa, ¿bien? Van a Europa, se arma el quilombo que se arma con Bowie, que eso después lo voy a estar contando en el video de The Low, que son ciertos saludos que hacía Bowie que no estaban bien. Pero, ¿qué pasa? Iggy, ahí se da cuenta que la relación con Bowie estaba en su mejor momento a nivel artístico. Porque iban hablando de música, iban haciendo canciones, iban dándose cuenta, se prestaban discos, se recomendaban álbumes, estaban en un momento súper emotivo de su relación, pero aparece el primer escollo. Ellos querían grabar en Alemania, no consiguen estudio en Alemania y terminan consiguiendo en Francia. ¿Se acuerdan del castillo del video de Pinups? ¿Bien? Que era un castillo viejo donde se había grabado The Slider de T-Rex. Bueno, terminan grabando ahí la primera parte de The Idiot que son la mayoría de las canciones. Acá hay un mito, acá hay una historia que dice que hacían, hacían, hacían fiestas, invitaban a personas oscuras, todo que hacían, hasta rituales satánicos y qué sé yo, qué sé cuánto. Y cuentan lo que tiene que ver la gente que trabajaba en ese lugar, tanto los que manejaban las máquinas como la hotelería, porque no dejaba de ser un hotel con un estudio de grabación, ese castillo, que en realidad grababan de noche, pero en el día era todo muy normal. Bowie había ido con el hijo, con Zoe, Zoe hacía su vida, a la tarde con Bowie, y después lo único que pasaba medio raro es que Iggy Pop se había obsesionado con dos cosas. con la novia del dueño del castillo y con el perro del lugar. Dice que se la pasaba toda la tarde jugando con el perro, y que era como un nene, era como un chico, a la tarde era como un chico y a la noche era como un demonio. Iggy Pop, ¿no? Y ese contraste maravilloso le sorprendía a la gente que trabajaba ahí, porque directamente esta gente no dormía. ¿Vieron que tenés, cuando supuestamente tenés esos lapsos de una semana sin dormir? Bueno, estaban en medio de eso tanto el amigo Bowie como el amigo Iggy Pop. Y así se ponen a hacer lo que es The Idiot. Bowie hace toda la música con ciertos detalles también metidos por Iggy Pop. Iggy Pop hace las letras y cambia las melodías de las canciones de Bowie, de la gran mayoría. Bien, salvo The Sister Midnight que recordemos que es el tema que hizo hoy Bowie con Carlos Salomar. Y así terminan grabando gran parte del disco en ese castillo. Bien, perdón que corté lo que pasa, me toca, no, como siempre, me toca Timeline mientras hago el video. Ya estoy acostumbrado. Lo que sí, lo que cuenta que comienzan los problemas no es cuando estaba Bowie con Iggy Pop qué sé yo qué sé cuánto dentro del estudio o en el propio castillo. El tema es que por un problema burocrático se mezclaron dos bandas al mismo tiempo. Que en una parte era Bowie con Iggy Pop y otra era Bad Company. Bad Company era la banda de Paul Rogers. Paul Rogers que hace unos años atrás formaba Free, que tuvo mucho éxito Free, mucho más de lo que recordamos al día de hoy. Y Paul Rogers cuando le preguntaron sobre Bowie en una entrevista en el año 1972 a Lopestes de Bowie. Y Bowie medio que rencorosa era un poquito. Y cuando se enteró que estaba Paul Rogers se puso loco. Hizo todo lo posible para boicotear que los Bad Company no puedan trabajar y que Bowie e Iggy hagan todo lo posible para cagar el estudio cuando trabajara Bad Company. Bien. Y esto hizo que casi se vayan a las manos. Bad Company con todo el séquito de Bowie y todo lo demás. Pero se quedan sin tiempo Iggy Pop y de Bowie no pasó a mayores y Bowie finalmente consigue en Munich creo que fue un estudio de grabación y pudo ir a grabar a Alemania como él quería. Pero el disco ya estaba casi todo terminado. Acá es cuando llama a Tony Visconti y le dicen mira Tony yo necesito que vengas porque le estoy haciendo el disco ahí y hay algunas cosas que como cambié mucho el sonido que se yo no me están saliendo. Te soy sincero venite que se yo que se cuándo y vemos lo que hacemos. Y Tony Visconti viaja a Alemania y estaba muy contento porque se llevaba muy bien con Tony Visconti que se yo que se cuándo pero el problema es que Tony Visconti mixea el disco bien lo mixea lo mezcla lo ayuda a Dave Bowie a cómo cómo se pone cada cosa que se yo que se cuándo para que tenga una idea él pensaba que iba a quedar como productor del disco porque lo ayudaba a producir a Bowie como coproductor y termina quedando nada más como en la mezcla Bowie no lo puso y eso le rompió bastante las pelotas en un futuro a Tony Visconti ven como diciendo escuchame fui viajé te salvé el disco la Money in the Bank es menos porque si no me pone como productor el que mezcla gana menos plata bien y no creo que nos llega a las regalías del disco creo entonces ahí empieza como una especie de problema entre Tony Visconti y Bowie bien y así termina saliendo Te Idiot de Hip Hop en el año 1977 que hay que decir lo siguiente el disco estaba terminado a fines del año 1976 ¿por qué sale en marzo? porque Low sale antes bien pero está hecho después y está hecho después y Bowie no quiso sacar antes a Te Idiot porque la gente iba a decir que Bowie se estaba copiando de Hip Hop cuando en realidad claro si vos no tenés el nombre de acá de Bowie en la portada el 0,5% de la gente lee quién es el productor y qué sé yo qué sé cuánto entonces Bowie hizo una movida de pará que voy a sacar Low que Low es mi disco así suena fresco Low y después sacamos Te Idiot bien pero primero se hizo Te Idiot ¿está bien? yo lo saco acá primero por una cuestión de que cronológicamente fue hecho primero Te Idiot bien bueno y hasta acá la historia muchachos qué quilombo qué ensalada viejo qué ensalada qué historia interesante la de la amistad rivalidad que tenía y 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 como una relación normal y humana bien mayoritariamente y a ver y qué onda Te Idiot qué onda Te Idiot literalmente hay mucha gente que dice que es el mejor disco de Hip Hop que es el disco más sólido que es el disco con mejores canciones que es el disco en el cual Hip Hop da un salto a nivel profesional y yo creo que esto es todo real es todo verdad siempre y cuando no se tenga en cuenta los discos de los estuces para mí Funhouse y para mí Rap Power son los dos mejores discos en los cuales estuvo Hip Hop implicado bien ahora como solista obviamente que Te Idiot y hay mucha gente que te puede nombrar también a Lush For Life como los mejores discos de Hip Hop a nivel solista en los cuales estuvo metido Bowie pero también hay que decirlo que eso te demuestra el momento de ebullición compositiva que tenía de Bowie en ese tiempo porque no solamente le alcanzaba para sus canciones sino también le alcanzaba para darle canciones a los demás y no era que le estaba dando un single no era que le estaba dando dos temas le estaba haciendo un disco entero bien y esto habla mejor de Bowie pero no a desmérito de Hip Hop porque Hip Hop digamos de alguna manera también imprime su sello porque casi todas las melodías del disco salvo del primer tema que quedó igual que es un tema que al estar implicado Carlos Salomar no se animó tanto a tocar lo Hip Hop todas las otras melodías la fue cambiando Hip Hop mientras hacía las letras de los temas y hay muchos temas que son referenciales al pasado de Iggy y por eso Te Idiot puede ser considerado y tomado como un álbum de referencias propias de referencias de un tipo que estaba pasando por un momento una vida bastante loca bastante rara y bastante vertiginosa como siempre fue y la verdad es y siga vivo en cierto sentido y haya sacado un disco al día de hoy es como una especie de milagrito dando vuelta por ahí pero la cuestión es que Te Idiot trae sonidos los cuales también se siente un poquito que Bowie tomó esto como una prueba tomó esto como vieron cuando el calentamiento de la trilogía berlinesa que en realidad no es trilogía berlinesa es la trilogía que hizo en Alemania y no todo no importa después lo vamos a hablar eso pero sí así como había creado un sonido completamente nuevo en Station to Station digamos que hay que entender este disco como una una contrapunto para después el cambio de Low bien este es el laboratorio de pruebas de Dave Bowie este es el laboratorio en el cual si salía mal directamente Bowie no iba a ir para este lado y cuando digo sale mal no hablo de éxito porque todavía no había salido el disco estoy hablando de cómo se sentía cómodo con el sonido alemán de esa época hay mucha gente que dice que Brian Eno está implicado en este disco y no está implicado en este disco Brian Eno bien Brian Eno iba a venir más adelante lo que sí hay que decir también que a nivel disco a nivel canciones a nivel composiciones sin uno no existiría el otro hay que decirlo este es más un disco de Bowie que de hip hop seamos sinceros hay mucha gente que habla de Transformer que le ocurre esto pero para mí Transformer fue darle un toque a las canciones de Lou Reed me parece que ahí había una cuestión de respeto muy grande de Bowie con Lou Reed acá hay una relación de igualdad acá hay una relación de vos y yo bien hacemos una cosa vos haces otra y que se yo y que se cuanto y termina funcionando y esto hace que The Idiot sea un disco que no se iba a volver a repetir con Love for Life se quiso hacer más o menos lo mismo pero me parece que ahí ya se estandarizó un sonido que no es tan extremo como en The Idiot pero las composiciones siguen estando muy buenas por eso se los compara tanto pero para mí este es el disco definitivo de este es el disco que sí o sí tenés que escuchar de la carrera solista de Hip Hop y si me apurás creo que al mismo tiempo puede llegar a ser el único porque Hip Hop lo que tiene es que es un artista muchísimo más importante de lo bueno que puede ser llegar a ser su discografía y su seguilla de discos para mí después de Love for Life el único disco que uno puede decir che este lo tenés que escuchar si o sí es Pop Depression que salió hace 10 años atrás o sea no estamos hablando de una discografía súper sólida bien pero eso es una opinión personal mía y nos tenemos que enfocar en el disco The Idiot qué onda con The Idiot verdaderamente se siente esa mezcla de música alemana con lo que tenía que ver el sonido que estaba trabajando Bowie en ese tiempo yo creo que la trilogía berlineza en sí acá tranquilamente se puede meter a The Idiot tiene un gran mérito un gran mérito de el gran artista que era Dave Bowie y acá hay que hablar de Bowie porque Bowie hizo la música de este disco o sea Bowie logró envasar los sonidos modernos que traían bandas alemanas yo creo que acá Crashware tanto no ve ve más que nada New bien ve año 73 agarra año 73 lo depura lo actualiza un poco porque New 73 salió en el año 73 y estamos hablando cuatro años después lo depura lo actualiza un poco y al mismo tiempo lo transforma para que sea del gusto de la música inglesa yankee de la época ahí está el talento de Bowie en el momento de hablar de sonoridad bien que es de lo que se trata en este disco después lo compositivo dependía de los momentos altos de Bowie en este momento estaba en un momento alto a nivel compositivo musical el low estaría en su momento más alto a nivel histórico en giro ya empezaría a bajar y low hair es una ensalada o low hair es una ensalada que podamos hablar en su debido momento bien pero si nota que Bowie es un excelente transformador de sonidos exteriores lo mismo que hizo con el glam lo mismo que hizo con mark volant pero con mucho más laburo detrás yo creo que no es tan comparable low con otro disco que no sea de brian eno porque después tenemos que hablar de eso lo vamos a hablar más adelante estoy hablando del rock alemán pero si digamos que no hay un disco me hizo una ensalada no hay un disco que sea tan referencial low como puede ser Sigis Tardas de Electric Warrior bien si acá me pueden saltar Before and After Science de Brian Enno pero Brian Enno estaba metido dentro de low y llevó todo lo que sabía Brian Enno era como decir bueno yo sé esto yo sumo esto que ya lo hice ya lo hice pero recordemos que Before and After Science sale después y hay que hablar más que nada de Another Green World que ahí está la transformación de haber trabajado con Dave Bowie porque también a Enno le vino bien haber trabajado con Dave Bowie para después sacar su mejor disco bien entonces lo que hay que decir de The Idiot es estamos hablando mucho de Bowie y poco de Epo porque literalmente es así literalmente es así si uno estudia la historia se da cuenta de las canciones hay mucha gente que critica a Bowie para decir no bueno utilizaría canción escúchame después utilizaría el riff de se termina y escúchame lo estaría afanando y pum no papi no 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 y no lo que está haciendo es está usando material que prestó para transformarlo a su estilo como puede ser con 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 Money como era bueno la canción de Lover bien y después la versión de China Girl bien y acá vamos a hacer el canción por canción porque no nos tenemos que olvidar tampoco de yo no quiero que parezca que acá le estoy sacando mérito a Epo porque es un disco de Epo y tiene mucho que ver Epo Epo acá te demuestra que como intérprete como frontman como cantante Epo ha sido un trabajo impecable impecable en el sentido de llevar un sonido que estaba haciendo un amigo a su terreno porque tiene muy poco que ver esto con los estuyes seamos realistas si tiene muy poquito que ver pero el sello de Epo está tanto en los estuyes como en en Teyot está es ese es ese sello irreverente es ese sello de cantar de una manera determinada de llevar la composición a un lugar que sea extremista típico de Epo que bebe bastante lurid pero que al mismo tiempo es súper característico y es una señal de identidad muy grande que tienen grandes artistas porque acá tranquilamente Epo podría haber hecho la plancha y no la hizo bien el disco arranca con Sister Midnight que es un temazo impresionante fabuloso que Bowie había hecho con Carlos Salomar para el soundtrack de la película que de Sondra que nunca hizo por una cuestión de no haber arreglado la guita con el productor y qué sé yo qué sé cuándo y Sister Midnight es la entrada casi más perfecta que puede tener el disco porque ese riff frío creado por Carlos Salomar te mete de lleno directamente a lo que es el sonido alemán pero procesado para no el occidente sí porque Alemania fue bueno pero de este lado pero digamos que de alguna forma para el gusto en general de todos los demás países y entenderlo un poquito mejor y la mano de Bowie es impresionante acá el riff es increíble pero es lo que pasa más que nada con el grass rock no es una sola cosa bien cuando uno habla de rock más que en anglosajón uno puede tener la sensación de decir che este tema lo sostiene el riff este tema lo sostiene el riff escuchame o no devolvé la guita a Blackmore a los brazuca devolvésela porque ese ni lo hiciste vos bueno pero volvamos pero lo que tiene que ver el class rock es una conjunción rítmica de cosas que también incluye a la guitarra el riff y que ese yo que hace que todo funcione como vos le sacás el bajo y saca pedazos el tema vos le sacás la batería y sacás pedazos el tema bien y esa estructura tan de class rock tan extrema tan bien tocada y lo que lo hace diferente a casi cualquier otro estilo de rock hace que el tema sea fabuloso maravilloso impresionante que todo globalmente funcione y aparte hay mucha gente que se queja de este estilo y de esta etapa de Bowway porque es muy reiterativa como que es siempre el mismo riff por 5 minutos claro no sé después de DC está todo bien pero cuando lo hace Bowie no qué sé yo escúchame es el crowd rock viene desde la reiteración y desde sumar cosas por eso es tan importante lo global digamos de alguna manera si no seguía escuchando ahí sí sí seguía escuchando ahí purple ni siquiera bueno no importa sigamos después viene nice club nice club me dicen que cante un poquito más en los en los videos ustedes se creen que lo que hago bien lo voy a hacer gratis viejo de ninguna manera no voy a cantar más bien que este tema creo que la base rítmica de este tema estuvo choreada durante muchas épocas durante muchas eras durante muchas canciones bien se me vienen más de dos o tres canciones que tomaron referencia de esa batería de ese sonido de ese sentimiento que al mismo tiempo sale desde el lado del del urlis cabaretero por decirlo de alguna forma ¿no? y en la cual se sentía tan cómodo tan cómodo el amigo hip hop interpretando porque para mí hip hop tiene muchas cosas de Lurrid en el momento de cantar bien y recordemos también ratito de color así medio de farándula que hip hop tuvo un romance con Nico bien y cuando volvió a lo que tiene que ver Alemania la fue a ver a Nico y bueno hubo ahí una cuestión de que inspiró unas letras de las canciones pero no la que ustedes creen ahora vamos a estar hablando de esa de esa que ustedes creen y Nightcrawling es eso es nuevamente eso es llevar el sonido de Alemania a transportarlo a un gusto en general ¿no? y acá lo importante es la interpretación de I para mí la interpretación de I es de lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor del disco bien y es un tema impresionante Nightcrawling Nightcrawling después viene una seguilla de canciones que para mucha gente son las más débiles del disco y yo estoy un poquito de acuerdo en esto porque por ejemplo el tema Fontime se siente un poquito como que no tiene más que ofrecer más que este nuevo sonido tan moderno en esa época y que terminó envejeciendo con el tiempo porque tenemos referencias de canciones hasta dentro del Canon Bowie mucho más interesantes con esto pero al mismo tiempo creo que es una de las canciones que más referencias se le va a hacer al día de mañana cuando se quiera hacer algo parecido a esto porque tiene ese sonido tiene ese sonido que suena a y acá está muy bien hecho la producción acá está hecho muy bien que es la canción es casi más de lo mismo en el Canon Rockero pero que al mismo tiempo está producida de una forma y suena de una forma que acá está a la mano de Bobby o de Tony Visconti de alguno de los dos está a la mano que es lo que hace al tema grande porque después lo que tiene que ver el estribillo que sé yo que sé cuánto acá te demuestra que muchas veces en las canciones el eje no es ese por eso gana y se beneficia de que dure menos de tres minutos este tema después viene Baby Baby es un tema que tiene aire a bodevil bien a bodevil pero está tan estructurado a el sonido de Clauro que se sende en una alemania industrializada con un sonido en el cual hip hop canta sobre lo que sea que termine cantando y esa estructura hace que la canción sea como mínimo interesante a mí no me parece un mal tema Baby ni muchísimo menos bien es más hay cierto movimiento musical reiterativo que viene desde el lugar de bueno mantra que te va comiendo la cabeza ¿no? y después viene China Girl acá se arma bastante quilombo con China Girl porque hay mucha gente que dice no que después hay mucha gente que no sabe la historia y que piensa que Bowie se la sacó a hip hop para después hacer un éxito en los 80 y como esa tuvo éxito y esta en realidad no tuvo éxito en sí medio como que no que sé yo que sé cuánto China Girl la hizo Bowie en un momento en el cual estaba preparando canciones para el nuevo disco de él y como se dio cuenta que este disco te iba te estaba quedando sin ningún single decidió ponerla en este disco como para decir bueno toma toma ahí así tenés el éxito de la canción que tenía otro nombre no se llamaba China Girl cambió el nombre cuando le hizo la letra hip hop bien que esta letra se la hizo a la novia del dueño del castillo bien en donde estaban grabando el disco que habían tenido un romance en ese momento ¿no? y habla de eso China Girl China Girl tranquilamente podría ser el mejor tema del disco porque si es más comercial si tiene un estribillo marcado que viene más del lado musical que desde el lado melódico si tiene una estructura más simple más sencilla más inglesa si querés pero acá lo importante es cómo suena la banda y cómo interpreta hip hop la canción y este tema toma más validez por la versión de Gowey en un futuro como los dos lo hacen de manera distinta y los dos temas brillan siendo el mismo tema pero con casi estilos completamente diferentes y distintos y particulares y que uno brilla porque el bajo es una cosa de locos y en este tema esa misma parte con la guitarra de Carlos Salomar bien subida es el mejor momento del disco casi y acá te das cuenta cómo una composición puede ser trasladada casi a cualquier género si es buena la composición a cualquier género a cualquier estilo a cualquier personaje que le interprete y te pueden salir dos temas de 10 porque China Girl de Gowey yo la había puesto entre los 20 mejores temas de Gowey no me arrepiento en lo absoluto y esta versión tranquilamente puede ser el mejor tema de G-Pop tranquilamente y aparte por la hermosa letra que hizo G-Pop una de las letras más bellas de toda su carrera bien a mí China Girl me parece una cosa de locos porque amo esta canción después viene Don Don Boys que Don Don Boys está dedicada a los a los a los Estushes bien a los Estushes a sus amigos los cuales G-Pop sentía mucho cariño y se cuenta que en ese tiempo sentía mucha culpa por cómo había terminado la banda porque no no porque él tenga la culpa de que la banda se haya separado y no le haya ido bien sino por cómo terminaron y que él se sumó a ese de cómo terminar ¿no? y acá entramos en un momento bastante específico del disco extraño porque el lado A está hecho de canciones de menos de 5 minutos y en el lado B tenemos dos temas de más de 7 bien y Don Don Boys es el que arranca con esta idea que viene del concepto de Faust para mí son canciones que marcan lo como Bowie interpretaba el sonido de Faust llevándolo a su terreno y a mí me parece que está increíble a mí me encanta Don Don Boys y más que nada me gusta el segundo lado de este disco ¿por qué? porque después viene Tiny Girls que es una balada preciosa preciosa que solamente puede ser preciosa si es cantada por Iggy Pop y acá está lo importante de que esté Iggy en este disco bien acá creo que vuelva a tocar el saxofón Bowie creo que debe ser Bowie el que toque el saxofón y entre una cosa y otra es una fiesta increíble este tema es precioso no es ni en pedo de los mejores temas del disco pero si es mi tema favorito del disco ahí con China Girl pelea tranquilamente bien y después viene más production que es el tema más mándrico del disco es el tema que más busca esta reiteración seguida por diferentes momentos en los cuales le va sumando diferentes cadencias melódicas el propio y con su transformación con su voz y modulándola y qué sé yo qué sé cuánto que musicalmente tal vez sea la más Klaus Rock de todas y tal vez sea uno de los afanos más descarados de Gustavo Cerati pero no importa hay cosas que se llaman samplers bien pero en esta cuestión el tema a mí a lo particular si se me hace un poquitito largo debo serles sincero a mí se me hace un poquitito largo pero entiendo que este tema mántrico y que vaya pasando y que vaya pasando y que vaya pasando y que vaya pasando y cada vez que se va transformando es como una bestia caminando y pisando todo y que se va llevando todo a su paso y que quedan cosas en el pie de las cosas que aplastó entonces eso va sumando diferentes capas a la canción y la va haciendo más fuerte y te termina destruyendo y derritiendo la cabeza cuando yo entro en ese mantra me parece el mejor tema del disco cuando no entro se me hace largo terminarla bien pero es una cuestión de que es según el día y así termina el discaso increíble que es The Idiot de Iggy Pop un álbum importantísimo para la carrera de Iggy Pop importantísimo para la carrera de Bowie y muy importante y muy influyente para lo que es entender la música alemana desde el lado inglés yankee y todo lo demás de toda la otra parte del mundo porque había poquitos que sonaban así fuera de Alemania había poquitos y esto es como una especie de pistolazo inicial para todo lo que iba a venir después que todos se iban a terminar inspirando porque el rock alemán en ese tiempo era el mejor rock del mundo era el más interesante el que más proyectaba el futuro bien y también es muy importante entender este disco para después comprender los cambios cubos en Low y en giro más que nada bien bueno miren que portada hermosa que tipo maravilloso bueno hasta acá muchachos no muchísimo más espero que les haya gustado este video 150 likes 100 likes en este video y seguimos con Low dentro de dos semanas o vamos a ver vamos a ver vamos a ver que por ahí hay otra sorpresita nos vemos boys adiós vamos a ver